No se pierdan la película de la fecha por E-Spin. Cuando uno es jugador y sueña con jugar en la primera, siempre dice, quiero ganar un Clásico en el último minuto y con un gol. Y estas sensaciones las puedo colocar como en el penal contra Holanda, el gol contra México. Te emocionás viejito ya. Sí, más viejo, más maricón. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Es lo que hicieron cada vez que vinieron las gigantes. Esperar atrás. Raramente sale bien. Y hoy tuvieron esa suerte. El fútbol es para inteligente, hay que ser vivo. No porque a veces ponés 4 o 5 delanteros vas a ganar el partido. Todo vuelve a la normalidad. ¿Vale a jugar a ganar un Clásico en el equipo que se recibió el técnico? ¿Usted siente también lo hizo esta tarde? No, eso es para la... Es para la gilada. No, eso es puro humo. Aquí se hace un análisis cuando te quedas con la mano vacía, con un tiro largo, ¿no es cierto? Fuimos lo único que propusimos. Hay una doble atajada que, si no debe ser la mejor atajada del torneo, debe estar ahí. Y nos pasa, no sé. Acá tengo esto, para gober. Me dije de llorar. ¡No, eso es para que lo vea! ¡No, eso es para que lo vea! Por que lo vea! Conte, que lo vea. ¡No, eso es para que lo vea! Fue una lástima haber ganado después de ir ganando dos veces. En Tucumán a Boca lo recibimos como a los Rolling Stones. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Quién te salió? ¡Sí! ¡Y por eso estoy emocionada! ¡Me amo! ¿Aquí nada más? ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy contento, la verdad que estoy contento, el equipo está jugando bien. No lo quiero decir mucho y muy fuerte porque tengo miedo que como en el fútbol esto se corte. También un tema puntual de una pelota quieta. Cuando el estudiante sea muy fuerte, encontraron el gol. Mañana van a decir que pusieron el camión adelante del arquero, ¿qué se les dice? Yo creo que apenas empezó el partido, la tenía Junque, Braño y yo y San Lorenzo no salía. La función de Muzi nos dio mucho más aire. ¿Qué te pareció el mitraje de Luzto? Me acostumbro a no hablar demasiado de ese tema. Vamos a hablar de otra cosa. Un partido especial porque viene Caruso Lombardi, que es hincha del club de la otra vereda que tenemos. El final de ellos es Arzai. Porque Ibañez está en Arzai. El refugio después te dudó. Cobró Pau al borde del área, levantó el brazo. No me hagas un gol de penal que me cambia el partido. La baldera tiene tres sentimientos muy fuertes para mí. Por supuesto, primero Malvinas, una causa que nos une. Sarmiento, que representa a Junín a nivel nacional. Y bueno, Patricio Ray. El penal, que es clara, que no fue adentro. El partido anterior no tocó Bomboca. Lechenique suspendido. No dirige la fecha. Y ahora suspenderán a Truco. El partido nos mete mucha presión. Se estén tranquilos, que ellos no van a poder aguantar la presión. Ustedes son inteligentes de la rampa. ¡Dale! ¡Dale! Hacimos un gol que estaba habilitado, según. Una ciego. Ni mal. Te da bronca con eso, viste. Porque si empezás con el ganando 1 a 0, por ahí historia distinta. Hay que seguir con esta idea, que estamos totalmente convencidos. Y sabemos que vamos a sacar más resultados positivos que negativos. Qué lindo equipo que es. Cómo juegan, cómo se mueven. ¿Qué significa Colón en tu vida? Decime vos. Tengo un sentimiento. La dejé a mi mujer y me vine a la cancha. Hay que darle tiempo a Celisky. Me gusta. No entiendo a qué quieres jugar. No te gusta el estilo de Celisky. No me gusta el estilo de Celisky. Creo que nos está errado. O salimos jugando abajo, o regoleamos la pelota. Después del partido con gimnasia, era necesario ganar como sea. ¿Qué le faltó para el empate, Arsenal? Tener la suerte de que se desvíe en alguien que entre adentro y lo que sea allá afuera. ¡Vamos, vamos, vamos! Es un jugador que culmina bien, que tiene gol, que puede dar cosas interesantes. Muy contento por él, porque se lo merece, porque es una persona muy humilde, un buen tipo. ¿Tres hermanos independientes de los tres? ¿Y vos saliste la única de Racing? Me puse de novia con un fanático de Racing y bueno, y quedó. ¿Cómo te llevas con la otra parte, con la familia? Porque vos hiciste que la hija salga de la contra. Pasa un poco de frío cuando voy a la casa, pero me llevo bien. Cuando fue a salir de baño, le dije que él salga de favor. Para vos también era un partido especial y gran parte de tu familia se lucha de Temperley. No, vinieron acá a la cancha, pero bueno, supongo que habrán hinchado por mí y yo quería ganar. Esta vez estábamos necesitados los tres puntos y bueno, feliz porque ganó él también, ¿viste? Hola, Chile. Hola, Chile. ¿Este tiene, Chile? Estamos disfrutando este presente del Club Atlético Temperley. Dime lo que hizo por Temperley. Tuviste que poner también tu casa de garanjo. Por supuesto. ¿Cómo fue eso? Fue algo como natural, porque yo sentía que el club era mi segunda casa, porque mis hijos estaban todo el día acá adentro. Estos tarados hay que sacarlos, hay que castigar esas cosas. Nos quejamos que tenemos 10, 15 partidos sin visitantes y cuando tenemos uno o dos, hacemos una acción que no es debida. No podemos esperar que alguien se quede sordo para tomar medidas. Parción y no viene de hijos. Y últimamente el tanque silva no viene teniendo hijos. Queremos que nos cuentes la historia de cómo te mudaste enfrente a la cancha de Ángel. Hace toda la vida vivía acá en Banfield, vivía en un departamento acá a cinco cuadras. Llego a la cancha, me siento en la tribuna y veo esta casa que tenía un cartel de venta. Tuve que convencer a mi señora, obviamente. No, estás loco, sos un enfermo de Banfield. Y yo, no, es una posibilidad, le digo. Vi, no le gustó y nos mudamos, bárbaro. No me voy a mudar nunca, eso, nunca me voy a mudar. No me voy a mudar nunca, eso, nunca me voy a mudar.